En la zona donde no nací, y yo Cielo negro mi destino, y yo No hay luz, solo reflejo De un grito eterno en el viento, yo Nubes, cristos, sombras, el miedo Cada paso más pesado, yo Corazón roto sangrando, yo Un triste clamor quedando Sigo gritando en la oscuridad, yo No hay escape de esta medalla Luchando contra mi destino, yo Sombra sin fin, en mi camino, yo En mis sueños veo ilusión Pero lo despierto y es un llanto, yo Esperanza tan lejana, yo Solo en la sombra existo, yo Dulce voz susurrando viento Ecos un dolor intenso, yo Manos frías buscan consuelo, yo Seguimos la danza de las sombras, yo Sigo gritando en la oscuridad, yo No hay escape de esta medalla, yo Luchando contra mi destino, yo Sombra sin fin, en mi camino, yo Y e Urlá, yo D Silver in myﷺ ¡Sombra sin fin, en mi camino, yo Seguimos la danza de las sombras, yo Sigo gritando, no la oscuridad, yo, no, no escape de esta verdad, yo, yo, luchando contra mi destino, yo, sombra sin fin en mi camino, yo Si, por favor, yo, sile, no, no